Empieza por tu casa. Bien, está basado en el libro de reinicia de Jason Freight y David Hanson. Está la versión en inglés, yo la he cogido en español, la he encontrado, es más fácil leerlo en mi propio idioma. Y voy a coger, porque es que me he sentido muy identificado, Empieza por tu casa. Lo que está haciendo este libro es dar pequeñas cápsulas de dos, tres páginas. Es muy crudo, muy directo, se deja de tonterías. Y ahora te voy a explicar qué quiere decir o cómo me he tomado yo Empieza por tu casa. Empezamos. Bien, Empieza por tu casa es, está basado en hacer algo, siempre se está diciendo que si tienes que vivir de tu pasión, si tienes que trabajar en tu pasión, para esto hay una controversia grande, hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que lo que tienes que buscar es una necesidad en el mercado y luego crear un producto basado en esa necesidad, porque a ti te puede gustar algo que realmente no tiene audiencia o demanda dentro de lo que es el mercado. En mi caso tiene mucho sentido Empieza por tu casa, porque lo que quiere decir con este capítulo es simplemente que antes de ir a solucionar problemas a las personas, debes de empezar por tu casa, solucionar problemas para ti. Yo me estoy reconvirtiendo, aunque sabía a ciencia cierta que esto es lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pero he ido dando pasos, como ya dije en otros vídeos, para un lado y para otro, y he tomado la decisión de centrarme en cosas que yo quiero para mí, que además son necesarias. Una de ellas, donde yo voy a empezar por mi casa, son en los embudos de marketing y en el tráfico. Realmente a mí no me gusta trabajar, pero soy una persona que meto muchas horas, soy una persona que trabajo mucho más de tarde noche que de mañana, es decir, me levanto tarde porque me meto tarde, pero me he dado cuenta que yo lo que quiero realmente, y es por donde voy a empezar mi casa, es a trabajar menos y a automatizar procesos, lo dije en el vídeo anterior. Por eso, el proceso que he hecho de contratar servicios para que me hagan mejor, tanto en embudos de marketing como en tráfico, lo voy a utilizar para mí. Y si lo utilizo para mí y realmente funciona, voy a poder salir fuera diciendo que, hey, tengo aquí algo que te va a solucionar problemas porque me lo ha solucionado a mí. Con la dinámica de trabajo, tengo un océano azul ahí muy grande porque sé cuál es lo que necesito para mí y hacia dónde voy enfocado. Y en este caso, cuando he empezado a leer el libro de Reinicia, la verdad es que he dicho, tiene toda la razón. Vamos a salir hacia afuera mejorando lo que es nuestra casa. Yo voy a hacer todo ese proceso contado y relatado. Sé que soy bueno en el tráfico, sé que soy bueno en embudos, genéricamente hablando, pero necesito matices. Y por eso, en este vídeo, os he dicho que este canal se va a hablar mucho de lo que yo hago, no de lo que me han contado. Son experiencias personales. Me he sentado, me he comido 50 páginas rápidamente. Tiene menos los recursos y demás, unas 270 páginas. Creo que me lo puedo leer en un día o día y medio, como mucho, pero mi reinicio de empezar por mi casa es esta. Todo lo que voy a implementar, que además voy a educar sobre eso, es sobre algo que es muy sencillo de entender. Realmente, si no tienes un sistema que automatice procesos y que tú puedas ir metiendo, en este caso, lo más normal va a ser que ese proceso de embudo de marketing esté perfectamente sellado, cerrado, sin fugas, para luego, por la otra parte contratante, meter tráfico y que ese tráfico haga conversiones. Sabéis que una de las capacitaciones que tengo es de Power MBA en comercio electrónico, donde hay muchas versiones. De hecho, hoy me ha llamado el CEO de Power MBA porque he comido demasiado estudio. He abierto demasiadas ventanas para demasiadas páginas, o sea, demasiadas cápsulas y estoy totalmente de acuerdo en lo que habla del proceso del marketplace junto a una tienda online. La diferencia que hay y, sobre todo, ese conocimiento que estoy cogiendo, ya es tiempo para mí, para saber encauzarlo y ayudar a muchas personas en concepto de tráfico, embudos, comercio electrónico, con sus diferentes variantes. Por tanto, este vídeo le voy a poner el título de Empieza por tu casa, porque si hago esto, lo primero que se va a notar es en mi nivel de vida. Ya no lo económico, que es por ello una de las versiones clarísimas, sino por los tiempos. No me puedo dedicar a meter 10-12 horas diarias, me meto muchísimas horas y os he dicho que no me gusta trabajar, pero el emprendimiento tiene esto. Si tú crees que estás en ese proceso de no saber hacia dónde ir, me puedes dejar un comentario, darme tu opinión, los voy a contestar y, sobre todo, vais a ver que este canal se va a dedicar muchísimo al marketing digital, en lo que para mí, ya lo dije en el vídeo anterior, es la madre del cordero. Tráfico de calidad, para luego saber cómo medir ese tráfico, cómo medir para llegar a las conversiones y, sobre todo, porque ahora mismo para mí va a ser fácil, un curso que tengo de cómo hacer una plataforma de entrenamiento, que es la que he educado a personas, es decir, alguien que tiene un conocimiento, un know-how, lo puedo vender y lo puede colocar en una plataforma como Stitchable. Dejaré también aquí el enlace en la descripción, donde es muy sencillito, está muy barato el precio, creo que es 67 dólares, para que puedas coger y, desde un inicio, si tú tienes un conocimiento, desligarte de todo el tema de programación, meter el contenido y todo el proceso de cobros y todo el proceso de cómo tus alumnos, de una forma minimalista, con una plataforma bellísima, hace todo, tú solamente tienes que meter el contenido y la propia plataforma te va automatizando todo eso. O sea que si te interesa también, ese proceso lo voy a automatizar, es decir, para atraer más personas a que estén interesados en cómo tener su propia plataforma de educación online, voy a hacer tráfico correspondiente, con su embudo correspondiente, para que yo, metiendo dinero por la punta del embudo, al final se transforme en personas, en personas dinero. Y sobre todo, dando una calidad de servicio increíble, pero sobre todo, automatizando esos procesos. Porque si no estás muerto, al final, cuantas más personas entran, tu vida es de peor calidad. Esto lo aprendí también de ser más eficaz de David Hale. Y nada, hasta aquí un vídeo más, el título ya lo sabes, empieza por tu casa, voy a hacer cosas que a mí me resulten, por tanto, si a mí me resulta, voy a poder explicar al resto de personas que esto funciona porque resulta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer y cuídate mucho. Acuérdate, déjame tu comentario, qué opinas de todo esto. Chao.